Bueno, como ustedes se pueden fijar, las calles están bien deterioradas. Nosotros hemos hecho lo indecible con el ayuntamiento, con obras públicas, con la gobernación, y eso es carta vienen y carta van, visita, y siempre vienen y nunca vienen, nunca vienen. Y si ustedes pueden darse cuenta, miren cómo están las calles aquí, las calles están deterioradas, es un pedacito de calle, porque a veces cuando uno le habla de las comunidades de las colinas, creen que eso es una inmensidad. No, eso son tres callecitas, miren, esta es la más larga, miren dónde comienza y miren dónde termina, termina allí en aquella casa, que eso es, y las otras son más cortitas todavía. Entonces están intransitables. Mira, si aquí llueve, ya uno no puede salir. Y cuando está haciendo sol, que viene ese tiempo de mucho sol, como ahora, que ha habido seca fuerte, y vienen camiones y cosas y vehículos pasan, es un problema. Uno tiene que estar parando los vehículos y diciéndoles, y si bajan a ese taller, uno decirle, miren, los que vengan aquí, que no suban tan rápido, porque ustedes saben la molestia que hay en una comunidad de mucha gente envejeciente, gente con problemas de salud, incluyéndome a mí. Entonces es una situación que no encontramos a veces ni a quién acudir.